muy buenas a todos muy buenas a todos hoy os voy a tratar un tema para mí bastante importante ya que nos hace sospechar más todavía de que una recesión está cerca rusia y china llevan un par de años comprando oro de forma masiva lo cual ha hecho que el oro en 2018 haya estado subiendo y esto supone un poco la excepción a la regla la excepción de que el patrón oro es inverso el comportamiento de la bolsa es decir que al subir las bolsas el oro debería de bajar y al tratarse un activo refugio cuando las bolsas bajan el oro debería de subir como ha ocurrido siempre en este caso como os digo el oro en los últimos años no es que haya subido como ha subido la bolsa pero tampoco ha bajado como debería de haber bajado quedando más en un plano lateral y esto es consecuencia de la compra masiva de oro que ha hecho rusia y china el tema está en que rusia en los últimos días ha tomado una medida de acción muy defensiva que se basa en la compra de oro y en la venta de sus posiciones en el dólar americano una estrategia que llama la atención porque aunque estén sonando campanas de crisis es cierto que la bolsa estadounidense de momento se están comportando al alza y el panorama socioeconómico todavía no está dando señales totalmente claras de tomar este tipo de medidas más aún si nos remontamos a hace un par de años donde rusia ya estaba comprando masivamente oro y ahí con el mercado al alza todavía no se escuchaban campanas de una posible recesión y entonces os estaréis preguntando si tanto oro está comprando rusia bien el año pasado rusia compró 274 toneladas de oro lo cual equivale a unos 11 mil millones de dólares el pasado mes de febrero compró un millón de nuevas onzas estando la onza en torno a 1.200 dólares que ahora está un pelín superior la cosa sale en que rusia se gastó en febrero solamente en oro sobre los 1.200 millones de dólares la mayor cantidad de oro incorporada a sus reservas desde noviembre del 2018 de esta forma rusia ha acaparado el 40 por ciento de las compras de oro de todos los bancos centrales y el 6% de la demanda mundial el principal motivo seguramente sea el de ganar dinero ya que si piensan que va a haber una crisis financiera que va a afectar a nivel mundial el oro al ser un activo refugio subirá pero el tema es que no sólo ha comprado oro sino que también ha deshecho posiciones en el dólar la moneda de eeuu y ya sabemos que putin y trump tienen una estrecha relación por lo tanto esta combinación de acciones nos hace pensar que puede ser que putin sepa algo que nosotros no sabemos y que por lo tanto se esté preparando para una gran crisis y es que no podemos olvidar que la anterior gran recesión tras la caída de lehmann brothers también hubieron compras masivas de oro y en aquel momento ya se sospechaba que los propios banqueros sabían algo más que el resto de la humanidad por lo tanto este comportamiento poco normal de comprar tanto oro y vender el dólar nos hace sospechar y esto es normal porque si putin no tuviese esa estrecha relación con trump pensaríamos simplemente que es una estrategia para sacarle partido a la crisis pero como esa estrecha relación existe la teoría de que algo sabe coge más fuerza por otro lado según goldman sachs la producción de oro en los próximos años se reducirá de hecho según el servicio geológico de eeuu según la actual tasa de producción las reservas de oro de la tierra se gastarán en 2034 y por lo tanto no habrá más oro que sacar por lo tanto teniendo en cuenta todos estos datos que os estoy diciendo parece ser que rusia sabe algo más de lo que el resto de la humanidad se huele y es que una recesión está cerca además en anteriores recesiones rusia no se comportó como lo está haciendo ahora lo cual podría decir simplemente que ha aprendido de sus errores o que sepa algo más que el resto y no sólo quiera proteger su dinero sino aprovechar esa oportunidad por lo tanto estamos ante un país que teme a la próxima crisis y por lo tanto se está defendiendo o que sabe que algo gordo va a pasar y por lo tanto quiere tener la menos implicación posible con eeuu vamos a ver qué ocurre pero con todas estas situaciones es como para estar atento y preparados para una posible y no pequeña crisis financiera que afecte a todo el mundo y si quieres estar preparado te recomiendo que te suscribas ya que seguramente la semana que viene saque un vídeo hablando de cómo prepararse ante una crisis un vídeo que considero que va a interesar a todo el mundo y poco más está en mi momento para pediros que si os ha gustado el vídeo un pulgar arriba muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao